Es el Nova y te resuena Estamos repuestos y no para la moto Todos los poderes cortes, cacaroto Logi no te peines, no salí en la foto Ayer vino tu guache de amigo piloto Mientras bajas para el piso, ella lo enroló Esta noche con los turros vos a veces repicó No compremos con notarios, tampoco con rastrillo Acá las guachas nos lleven y nos mueven en toto Esta noche se pica la clandestina El trans ha refugiado, vendiendo cocaína Y pasan las vidas, las privas rebacilan El Nova y el Elegal de cuatro veces pa' la cima Estamos a todo ritmo bacano En la caravana seis tornados Dentro de la bolsa un par de gramos Y mi compa con los ojos renublados Andamos a todo ritmo, el trucho no se frena Lo mío responde, compa, si hay problema Tomando colores que te activa el sistema Tomando la rica perro que te envenena Aterrizamos motinado, mi compa endemoniado con el revolver cargado Un techo que deja ese gato de parramado La noche está perfecta como palo que un blindado Me siento reservado, salimos pa' la calle Y los corran, no miran, no siguen la mecha Acelera que sigan las flechas, doblenes girando pa' mandar los mechos La cuacha fumando el humo en mi cosecha La boca hemos picado, el pico yo lo tengo enrolado La gapa por lo fue colorado Hace calor, el fernex está armado La pileta está llena, está todo encuadrado Y eso me recibe, decime quién no Mira cómo está el día que se retrató Damos respuesta y no para la moto Todos los poderes cortes cacarotos Logi no te pene, no salí en la foto Ayer vino tu guacha y era mi copiloto Mientras baja para el piso ella lo enroló Esta noche con los turros vos a veces repicó No compramos con notarios tampoco con rostrillo Acá las guachas no se ven y nos mueven ¡Totot! 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 Gracias por ver el video